Hola mis amigos soy Enrique, bienvenidos a un nuevo Respondiendo Preguntas y el día de hoy tenemos Pedro que me pregunta que si hace un presentaje también debería llevarlo a la SIJIN para que le revisen las imprentas Bueno mi amigo, primero que todo vamos a corregir un pequeño error porque no son imprentas, porque imprentas son las que imprimen sino que son improntas Es un error que a cualquiera le puede pasar pero siempre es bueno corregirlo por si de pronto se tenía esa mala percepción del nombre Otra cosa, lo de llevarlo hasta la SIJIN para que lo revisen si puede llegar a ser útil Aunque digamos uno mismo puede revisar las improntas como también en los peritajes por lo general siempre revisan las improntas Pues si es bueno porque hay muchas veces que digamos la mayoría de las personas no tienen experiencia y no saben como son las improntas de un vehículo Y puede que estemos hablando de un carro gemeliado y en la SIJIN puedan detectar si el carro es gemelo o no Esto también deberían ser capaces de hacerlo en donde hacen los peritajes pero para estar más seguros si sería bueno digamos ir a la SIJIN Claro, el llevar el carro a la SIJIN o a la policía o lo que sea no es garantía de que pronto más adelante no te salga algún chicharrón Pero digamos reduce las posibilidades Leonardo Rivas me pregunta que quien debe asumir el costo del peritaje, si el comprador o el vendedor Y también me pregunta por mi número de whatsapp Pues Leonardo, primero que todo mi número de whatsapp es el 315 475 4724 Es el número de whatsapp, no me llamen porque nunca, nunca voy a contestar ese número Ese celular vive en silencio así que nunca voy a contestar ni voy a devolver llamadas a ese número Eso es solo para whatsapp Lo otro, me pueden escribir entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche No me escriban más tarde porque no les voy a responder Y también tengan algo de paciencia porque no es que ustedes me escribieron y yo inmediatamente les respondo No, yo vivo muy muy ocupado, a todo mundo les respondo pero a veces me demoro en responder En cuanto a tu pregunta de quien debe pagar el peritaje Bueno, acá a quien le interesa el peritaje es al que está comprando El vendedor no tiene por qué pagar peritajes de ningún tipo Y aunque lo hiciera realmente si yo voy a comprar un carro Y el vendedor me pasa a mi un peritaje y dice Mira es que ya le hice peritaje, yo ese peritaje no confío De inmediato, o sea, para mí ese peritaje es falso Independientemente de si es falso o no, para mí eso es falso Así que yo voy a hacer mi propio peritaje y como yo voy a hacer mi propio peritaje Yo lo pago como comprador Ya si el vendedor quiere asumir el costo pues ya es cosa de él Pero quien debería pagarlo siempre es el comprador Juan David dice que quiere un Seat Ibiza Style modelo 2020 como primer carro Y quiere saber algunas recomendaciones, consumos y cuidado Pues Juan David, a decir verdad los Seat tienen dos cosas en común Uno, en general no son muy comerciales y se puede llegar a sufrir por repuestos Y dos, son muy buenos, vienen bien equipados y son económicos Teniendo en cuenta lo que traen en comparación con la competencia Que muchas veces pueden ser más costosos y entregarte menos El Seat Ibiza es un carro muy muy bueno y bastante fiable Así que recomendaciones y consejos no te daría Más allá de los cuidados normales que se deben de tener con todos los carros Por el lado el consumo es un carro que te puede llegar a hacer 50 kilómetros por galón en ciudad Más o menos entre 47 a 52 kilómetros por galón en ciudad En carretera te puede hacer más o menos 60, 65 y de pronto un poquito más Dependiendo de tu forma de conducir Para recorrer unos 7 mil kilómetros al año se te iría aproximadamente unos 4 millones de pesos Así que sale un carro muy muy económico de mantener también Entonces si no lo has comprado harás una muy buena compra Te lo recomiendo sobre todo si vives en una ciudad principal Porque de lo contrario y como todo carro puede llegar a fallar Y vas a sufrir con los repuestos en especial Si vives en un pueblo o en alguna ciudad un tanto alejada de las ciudades grandes Como Ibagué, como Bogotá, como Medellín, como Cali o como Barranquilla Porque pues a medida que más te alejes Peor es la representación y más difícil conseguirle repuestos Continuamos con Gustavo Sierra Que la verdad no sé si le caigo mal o lo hace de buena intención Pero siempre me publica este tipo de imágenes en los comentarios en Facebook Si lo hace de buena intención muchísimas gracias Gracias por el trabajo y demás Si lo hace de mala intención realmente le queda muy bien Porque es bueno para captar mis peores gestos En lo personal no me lo toma mal La verdad siempre que los veo me da risa Porque quedan chéveres, quedan divertidos Y me recuerdan lo feo que soy Que yo soy muy consciente de eso Entonces vuelvo y digo Si lo está haciendo de mala intención Buen trabajo Si lo hace de buena intención Pues mi amigo muchísimas gracias Digamos dedicarle tiempo a esto Así sea una hora o sea diez minutos O un minuto o lo que sea no sé Muchísimas gracias realmente Sea por lo bueno o por lo malo Gracias por el apoyo Liliana me escribe y dice que tiene 10 millones de pesos Y le ofrecieron un Fiat modelo 98 ¿Qué consejo le puedo dar? Usualmente te recomendaría que me dijeras Que Fiat Pero como es Fiat Y un carro modelo 98 O sea 26, 27 años de uso Yo te diría No lo compres ¿Para qué te vas a encartar con ese carro? Mejor guarda esos 10 millones O te compras una moto O sigues ahorrando Y te compras un carro mejor No solo en calidad Sino también que se le consigan más fácil Los repuestos Porque ese carro se te vará Y vas a quedar varán Lamentablemente En su momento No sé cómo fueron ¿Sí? Porque yo Cuando salió ese carro Yo tenía como 7 años En su momento No sé cómo salieron Pero hoy en día Esos carros No son muy fiables Mecánicamente Y además El día que se te daña Sufres demasiado Entonces no te encartes Con ese carro De hecho Para ser Fiat Y modelo 98 Independientemente de la línea No importa qué línea sea Te están pidiendo demasiado Ese carro Hablo mucho 5 millones No importa la línea que sea Pero Esa marca Ese carro En ese modelo No pagaría más De hecho yo ni los compraría Pero si lo comprará Eso daría No daría más Javier pregunta Mi opinión Y mis consejos Sobre los siguientes carros Ya que son Sus opciones Para comprar su primer carro Y estamos hablando Del Renault Fluence El Scala El Ford Fiesta El Kia Soul El Nissan Sentra El Nissan Tida El Chevrolet Cobalt Por lo que veo Estás buscando un carro Bastante amplio Porque el Cobalt El Scala El Fluence El Sentra Todos son carros Bastante grandes Y también Un tanto Tragoncitos de gasolina Pero tampoco es que Te vayan a dejar En la calle Por otro lado Los más económicos De consumo Son el Ford Fiesta Y lo que es El Kia Soul Que es un carro Amplio a su modo Anda muy sabroso Y es el más económico De consumo De todos los que mencionaste En calidad No soy O en fiabilidad Más bien No soy muy fan De lo que es el Cobalt Y el Scala No digo que sean malos carros Pero no soy tan fan De ellos Me inclinaría mucho Por el Fluence Me inclinaría mucho También por lo que es El Ford Fiesta Me gusta mucho Creo que Es el mejorcito En lo que respecta A la seguridad Y el equipamiento Los otros también Son bien equipados Pero me gusta más El Ford Fiesta El Nissan Sentra Es un carro Bastante bueno Es un carro Con trayectoria Amplio Cómodo Anda muy rico El consumo Es un poquito elevado Y los arreglos Pueden llegar a ser Algo costoso Lo mismo le pasa Al Ford Fiesta Es algo costoso De arreglar En ese sentido Pero digamos En términos generales Todas sus opciones Son bastante buenas ¿Cuál escogería yo? Yo me iría O por el Ford Fiesta Por temas de Equipamiento y seguridad Y por comercio Que también es El más comercial De los que mencionaste O me iría Por el Kia Soul Por el tema de la economía Y también El desempeño Y el espacio Esas serían Mis dos principales Opciones El Fluence Estaría en tercer lugar También es un carro Amplio Cómodo El consumo Es un poco alto Pero vale la pena Porque andan muy sabroso Y mis últimas opciones La verdad Sería el Centra El Cobalt Y el Scala Esas serían Digamos Mi opinión No importa Cuáles cojas Todos son muy buenos carros Bastante amplios Y andan sabroso William me está preguntando ¿Qué ventajas Y desventajas Hay de comprar un carro Matriculado Fuera de Bogotá Pues William Hoy en día No es que hayan así Muchas ventajas O desventajas De comprar un carro Matriculado En X lugar Pero Digamos Si hablamos de Bogotá Los impuestos en Bogotá Son de los más costosos Son de los más costosos Que hay en Colombia Así que es una desventaja De comprar uno Matriculado En Bogotá Pero en contraparte Usualmente Las placas de Bogotá Son las más comerciales Las personas Se inclinan mucho más A comprar un carro Matriculado en Bogotá Que en otra ciudad No sé por qué Les da algo Como de confianza O algo parecido La verdad No entiendo muy bien La razón Pero sí Las placas de Bogotá Suelen ser más comerciales Que las de otros lugares Ahora También Digamos Una ventaja De comprar un carro Matriculado en Bogotá Es que los trámites Suelen ser más sencillos Y Suelen ser un poquito Más baratos Que en otros lugares Usted tiene Digamos Usted vive en Cartagena Por ejemplo O vive acá en el Huila Y tiene un carro Matriculado en Bogotá Y necesita hacer un traspaso Un duplicado de placa O el trámite que sea Un carro matriculado en Bogotá Le sale mucho más barato Y más fácil De conseguir Quien le haga el trámite Pero por ejemplo Si usted vive Nuevamente En Cartagena O Canel Huila Y se compra un carro Matriculado en Arauca Usted le sale carísimo Primero que todo Le sale carísimo El trámite Y segundo Es muy complicado Conseguir quien se lo haga O se compra un carro Matriculado No sé En Pasto También Le va a salir Muy costoso Entonces Esas serían Como las ventajas Y desventajas De comprar un carro Matriculado en Bogotá Más allá De eso Pues la verdad No Pues si bien Digamos el impuesto De Bogotá Es el más costoso Uno de los más caros En el país Liquidar un impuesto No es tan complicado Independientemente De donde esté matriculado Esté matriculado En el Huila Esté matriculado En Bogotá Esté matriculado En Medellín O bueno En Antioquia Suele ser Bastante sencillo Hoy en día Con el tema Del internet Aunque Bogotá Después de hace Un año Para acá Si se volvió Un poquito Más complicadito Pero tampoco Es nada Del otro mundo Hoy en día Eso de que un carro Esté matriculado En X lugar No suele afectar mucho Salvo algunas ciudades Pero más por el tema Comercial Más no por Ningún otro tema Bueno mis amigos Eso ha sido todo Por este video Espero que la haya gustado Y les haya servido La información Les voy a dejar Una encuesta Para que me la respondan Y es sobre esta sección Es que he recibido Últimamente Algunos comentarios De algunas personas Diciendo que ya Están como aburridos De esta sección Así que le quiero preguntar A ustedes Quiero que me respondan La encuesta Por favor Si están de acuerdo O no están de acuerdo Con que esta sección Semanal Siga El respondiendo preguntas Se siga haciendo Todos los martes O paramos Paramos por un tiempito Para que ustedes Descansen Y Seguimos haciendo Otro tipo de videos O eliminamos Definitivamente El respondiendo preguntas Ya saben Colabóreme Ahí Con la encuesta Muchísimas gracias Por verme Espero que les haya gustado Y les haya servido La información Ya sé que me puedes apoyar Dejando muchos me gustas Dejando muchos comentarios Compartiendo en todas las redes sociales Suscribiéndote Si no lo has hecho Dale a la campanita Y muchísimas gracias Por verme Nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!